...dirigentes del Club Blooming, de su actual presidente, Don Pimpo Vendés, y de su directorio, de arreglar esta situación, este impase que ha tenido nuestro jugador Limber Gutiérrez con el Club Blooming. Limber, a través de los medios de comunicación, ha presentado sus disculpas a través de un medio periodístico. No, ya hablé con ellos también antes de que se haga, cuando fui al tribunal y todo, y quedamos a aclararlo todo, así que esperamos a que todo se resuelva. ¿Estás un poco tenso por esta situación? Incomoda, no, porque aparte uno piensa en su futuro, de uno que te puede perjudicar, te pueden castigar y todo eso, así que... Pero como te dije, se habló bien entre los dirigentes de Oriente y los de Blooming y se llegamos de acuerdo.